Esa lonjita no más no te deja ser feliz. Subes un tramo de escaleras y sientes que se te sale el pulmón. Levantas la bolsa del súper y te tiembla todo el cuerpo. Decides empezar a correr. Cada paso y tu mente te repite una y otra vez cuánto odias lo que estás haciendo y por supuesto a las dos semanas lo abandonas. La clave para no abandonar el ejercicio y mantenerse en forma es encontrar una actividad física que realmente se disfrute. Hacer ejercicio no debe ser aburrido sino agradable y motivador. La mayoría de las personas que han comenzado a hacer algún deporte o ejercicio y lo han abandonado o no han podido continuar es simplemente porque no es fácil ser constante haciendo algo que les desagrada. Por eso es importante pensar en el ejercicio con una visión más amplia y que vaya más allá de correr o levantar pesas. Así que busca un deporte que te guste y entrégate a él.